Música Privilegio, te agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado, es mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Música Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andas El dulce sortilegio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Música 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 Música